¡Gloria Universidad! 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 ¡Bien! ¡Bando mal! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¿Se ha vuelto volando? Espérame. ¡Ajá! 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 ¡¿Los fue?! ¡¿Los fue?! ¡Papá la niña por qué la tocó! ¡Papá la niña por qué la tocó! ¡Papá la niña por qué! ¡Papá la niña por qué! ¡Dos miembros! ¡Coyotes! 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 ¡Vámonos mamantes! ¡Venga mis bloqueos! ¡Coyotes! 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 ¡Vámonos Chappi! ¡Coyotes! ¡No! ¡Gastonte! ¡Coyotes! 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 ¡Venga, corres! ¡Es por todos! ¡Coyotes! ¡Ahí estás ya! ¡Vas! ¡Llegas! ¡Llegas! ¡Agárrala! ¡Llegas! ¡Bien! Buen desempeño ¡Cuántos! ¡Buen desempeño! ¡Llegas! ¡Muy sencilla! ¡Muy dentista! ¡Venga, presa! ¡Aguanta! 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 ¡Es for個! ¡Venga,界ón! Aquí es por los ojos... ¡El pector! ¡El pector! ¡El pector! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adentro! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alte! ¡Alte! ¡Gracias! 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 Y acerré, acerré, acerré welche! ¡Gracias! ¡Ayúdalos, ayúdalos! ¡Ayúdalos, ayúdalos! ¡Ayúdalos, ayúdalos! ¡Cántale! ¡Está caído! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A los Coyotes haciendo uso de su poder! ¡Quiere ver, quiero ver! ¡Quiere ver, quiero ver! ¡A los Coyotes haciendo uso de su poder! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiere ver! ¡Que no te vayas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!